¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? En lo que me gusta hacer todo esto, es el primer video que acabo de subir y espero que me haya salido bien porque la mayoría de estas veces casi nunca subo video, o sea, me da resalito. Bueno, me voy a este estilo, por ejemplo, solo quisiera que le den like y se suscriban, para el próximo video poderles hacer algo mejor, porque si no ponen ni un solo like, les juro que me suicido. Bueno, como les iba diciendo, ahorita no tengo de qué hablar, lo que les podría decir es acerca de los mosquitos, de los bichitos, mire, ¿se ven? ¿se ven? son, son zampuritos que pican. Bueno, y esto, espero que les haya gustado este pequeño video, solamente es el comienzo, no es nada, nada así, que digan, pues este estúpido que está siendo parado, no es nada de eso, sino solo el comienzo de algo que espero que me salga bien. Prometo por ahora este video, se me da mucho gusto y hacer el tiro mejor, espero, miren, ahorita, estoy por abajo, solo tienen que darle un click y ya, listo. Es todo amigos, espero que les haya gustado el comienzo, que ojalá sea un gran video que les hagan, gracias.